Con gozo y alegría queremos darle la más cordial bienvenida a todos ustedes después de este telemaratón que tuvo esta gran familia de Televida. Pues señores, darle gracias a Dios que me acompaña por aquí nuestro querido padre Cecilio de los Santos. Gracias, gracias. Estamos alegres y contentos por llegar una vez más a sus hogares después de algunos días que no estuvimos en el aire, ¿verdad? Sí, señores. Algunas actividades que estábamos. Pero les invitamos a participar activamente de este encuentro con ustedes, escuchar la palabra que nos dice el Señor a través de su Evangelio. Bueno, Juan Cepeda me acompaña por acá también. Gracias, querida hermana. Gracias, padre. Gracias a todos ustedes por su audiencia. Y como siempre, ten muy atento a la audiencia. Un tema fundamental que vamos a tratar en este bloque. Bueno, y continuamos, señores, con algunas informaciones durante toda esta semana. Y quédense con nosotros porque continuamos con más en Iglesia y Actualidad. Gracias una vez más por estar con nosotros, continuar con nosotros, señores. Preparémonos ahora para escuchar la palabra de Dios, el Evangelio que corresponde a este domingo. Adelante, Padre. El domingo correspondiente al décimo, vigésimo segundo del Tiempo Ordinario de San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes. Y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo, Escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida gente, querido Felo, querida Lusitania, Hemos escuchado el Evangelio, esta vez de San Marcos, donde nos trae una enseñanza exquisita, que como sabemos, la palabra de Dios, cada vez que la proclamamos, debemos siempre actualizarla. Nos habla hoy, aquí y ahora. Y me invita a transformar mi vida hoy. No es que esto pasó hace ya dos mil años, o que este mensaje viene para las generaciones venideras. Este mensaje nos impacta a cada uno de nosotros. Y como el Señor siempre nos tiene un tema importante, hoy nos hablan de ese hombre, de esa mujer, que siempre están aferrados a cosas banales de la vida, y a veces dejan de lado lo que es fundamental. Lo fundamental nunca debe de faltar. Debemos de poner siempre la atención. Y como sabemos que en el Antiguo Testamento había muchas tradiciones, las tradiciones mosaicas, de la edad de Moisés, y había muchos fariseos que estaban aferrados literalmente al pie de la letra de toda la enseñanza. Jesús viene a modificar un poco nuestro comportamiento y nos dice qué es lo que hace a la persona impura. Impura es lo que entra, es lo que sale de dentro, no necesariamente lo que entra. Y de esta manera declaraba impuro, declaraba puro todos los alimentos, ¿verdad? Entonces, había que lavarse las manos antes de comer, pero con un sentido religioso. Es verdad, no podemos decir lo contrario, pelo y lucitaña, tenemos que lavarnos la mano, ¿verdad? No podemos ir al comedor aqueroso, ¿verdad? Exacto, con impurezas. Pero una higiene personal que es diferente, pero no en el sentido espiritual. Hay muchas bacterias también. Hay muchas bacterias, pero decía, este pueblo me honra con los labios. Jesús está apuntando al corazón. Dice, pero su corazón está lejos de mí, porque el culto que me dan está vacío, porque su doctrina, la doctrina que enseñan, solamente son preceptos humanos. El Señor nos invita a salir de lo efímero, de lo natural, de lo que está aquí, para que concentremos nuestra mirada en nuestro corazón a darle un culto desde el corazón y nos da el listado de todas aquellas cosas que hacen impuro al ser humano. A lo mejor si alguno de nosotros nos toca, el adulterio, la fornicación, el robo, el homicidio, la soberbia, entre tantas otras cosas. Es bueno revisar este evangelio a ver de cuáles cosas tenemos que pedirle al Señor perdón. Así mismo. Señores, Jesús es tan el maestro realmente, porque yo estoy segurita que todos ellos sabían, pero Él viene y se los recuerda, está lista, como usted dice. Parece que de verdad, querido Juan Cepeda, el Señor nos está hablando en estos tiempos, porque parece como que está pasando lo mismo. ¿Qué tú dices, Señor? Ay, Padre. Bueno, Padre. Ya lo decía el Padre. Muy actual esta palabra. Y es que el ser humano ha sido prácticamente el mismo y es consecuencia del pecado. Cometemos tantas iniquidades. Y algo que me queda, Padre, Lusitania, y es lógico, lo que está dentro, que sale, son frutos de maquinaciones. O sea, son frutos de premeditación y alevosía, como dicen. Prejuicios. Prejuicios. Calculamos para hacer esas cosas. Y entonces, ¿qué vacío estamos nosotros cuando Dios nos dice que es duro? Un culto vacío, un culto... Dios no está en mi vida. Cuando han ido, cuando refrendo, todas esas cosas que están en lo profundo del corazón. Y ahí, Padre, quien deberá nidar, gobernarse, es Dios, el mismo Jesucristo. Y somos templos del Espíritu Santo. Ojalá nunca lo ahuyentemos. Y se ahuyenta tan fácil, Padre. Bueno, fácilmente. Porque con toda esta lista de cosas, que si nos ponemos a chequear, señores, el que está metido en la iglesia, el que muchas veces está orando, nosotros mismos caemos en muchas de estas cosas. Por eso que hay que estar vigilantes, vigilantes. Y, antes de darte el paso, no confundir con lo que los evangélicos hablan de la tradición, de la iglesia, y critican, se refiere a esas tradiciones mosaicas, esas tradiciones arcaicas, que verdaderamente no hacen al hombre, digamos, auténtico, ni fiel al plan de Dios. No, antes de comenzar, yo quiero aclarar algo, por si alguna gente, que nos está viendo, o puede confundir lo que decía Félix, porque la tradición mosaica no es mala, todo lo contrario, toda la tradición mosaica, todo el Antiguo Testamento, es la mala interpretación, de las tradiciones del Antiguo Testamento, la literalidad de la palabra, dejando lo más importante de lado, que es el amor. Quiero aclarar eso, para que no vaya a ser cosas que alguien no va a interpretar. Excelente, Padre. Claro, señores. Muy buena. Y por eso que está sucediendo, que muy claro lo decía el Maestro Jesús, de que dejan de un lado, ¿verdad? Los mandamientos. Los mandamientos. Realmente los mandamientos del Señor. Y es por eso que suceden tantas cosas, porque cuando la persona, en vez de llevar lo que son los mandamientos, está todo, Padre, en los diez mandamientos. Es la constitución de la vida. Exacto. Exacto. Wow, más claro de ahí, no cantas. Y el Señor lo hace más simple, lo reduce al primero. Al primero. Así es. Amor, amar a Dios por encima de todo, y a tu prójimo y a tu prójimo. Como a ti mismo. O sea, ahí está la, ahí está de verdad todo, para que no nos compliquemos. Todo, señores, porque realmente nada más perfecto que el amor. Lo dice ya también Corintio 13, nada más perfecto que el amor. Entonces, si verdaderamente no dejamos de un lado, eso que es tan importante, que ahí amarse a uno mismo también, obviamente, para amar a otro, ¿verdad? Al prójimo, como a ti mismo. Ya con eso, señores, toda esta lista que el Señor nos dijo de que realmente vamos a estar con homicidio, con toda esa cosa que son, o sea, el pecado que sale de adentro. Si nosotros de verdad tomamos en serio y nos aferramos a las cosas verdaderas, a esos mandamientos que fueron con autoridad que Jesús, ¿verdad? Los ha dado, nos los ha dado a todos. Y si lo cumplimos, no vamos a tener que de verdad accionar en estas cosas que caemos, ¿verdad? En ese pecado. Entonces, yo lo que creo que ese mensaje que el Señor nos lo dice claro, nos habla como siempre, sus palabras son tan de verdad importantes, sus enseñanzas para nosotros, y las seguimos. Así es que lo más importante, señores, un corazón noble, puro, y ahí está el amor. Cuando nosotros nos llenamos, a través del Espíritu Santo, de que realmente somos capaces, yo los otros días hablaba sobre eso, que a veces somos tan incapaces para amar al otro tal como es. Entonces, cuando sí somos capaces y le pedimos al Señor que nos ayude a amar a ese prójimo, de verdad que esta lista que está aquí, que el Señor nos ha puesto, pues no la vamos a tener que, no vamos a tener que caer en ella. Así que pidámosle al Señor y esa capacidad, como lo dije, de poder amar al prójimo como a nosotros mismos. Lucitania, y tenemos que revisar para que comprendamos mejor este mensaje, cuál es la capacidad y la calidad de mi donación. Excelente. Eso. Que la donación puede ser material, pero también, sobre todo, el Señor nos está pidiendo cualidad en el dar. por hablar de decir, hablar de la caridad. Porque dice, el culto que me dan está vacío. Sí, está vacío. ¿Cuántas veces damos cosas y las publicamos? Y decimos, yo ayude a fulano, yo ayude a tal cosa, para que lo sepan, para que lo sepan como buscando que me reconozcan. Protagonismo. Y el Señor en otra parte dice que cuando tú vayas a hacer una obra que también lo hagas en el secreto y el Señor que ve tu corazón te va a premiar. Entonces dice, yo quiero calidad en el servicio, el culto que me den es un culto sincero desde el corazón, no solamente para aparentar. Vale. Excelente. Y para que esto, digamos, esta lista de males, que hay muchísimos más, ¿verdad? Un resumen. Pero hay muchos. Pero ¿cómo decir? Provo, mi Señor. Coloca Señor una guarda en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. ¿Cómo, Padre, podíamos, además de hacer uso de la misma palabra, ¿cómo podíamos nosotros resguardarnos de todos estos males? Porque a veces, hasta en la misma confesión, hay personas que dicen, pero es que yo no tengo pecados. Hay personas que dicen, pero ¿y para qué yo me, de qué yo me, yo no mato, ni robo, ¿eh? Entonces, ¿cómo uno? Hace falta, hace falta. Buena pregunta ahí. Catequesis. Catequesis. Catequesis para saber qué es lo que es pecado. Porque no es solamente, yo no robo, yo no he matado. Exacto. Es que es un pecado. Y humildad. Ahí está el tema de la soberbia que nos aflora. Ahí hay soberbia. La poca humildad, ¿verdad? Exacto. El desenfreno, la murmuración, ¿verdad? Los prejuicios, hablábamos ahorita. Los prejuicios. Todas esas cosas están dentro. No es que vienen de lejos, es que nacemos con ellas, bueno. Así es. Y eso destruye mucho, comunidades, familias, grandemente, todas esas cosas que salen de dentro cuando el que se supone que está dentro de nosotros por el bautismo, el santo espíritu de Dios, le debiéramos de dar la supremacía para cuidar lo que decimos, ¿verdad? Por eso, la oración, por eso la oración que nos alimenta. Tan importante. Los sacramentos. Los sacramentos. Que nos fortalecen para nosotros, aún teniendo todas estas cosas, que nos haga lo peor de nosotros. Así es. Padre, por eso es que, sí, que gracias a Dios en la iglesia, ¿verdad? En nuestras parroquias, pues, se dan estas enseñanzas de que cada día la persona pueda tener una vida de sacramentos, que pueda recibir a Jesús en la Eucaristía, que practiquen la humildad, que practiquemos eso, porque es que, señores, si no nos aferramos, si no nos agarramos, como decían nuestros abuelos, nuestros padres, de Dios, de las cosas del Señor, todo esto que el Señor ha dicho puede salir de adentro de nuestro corazón. Y es por eso que cada día debemos prepararnos. y de verdad que cada día poder nosotros tener también ese amor hacia tantas personas que a veces nos pueden hacer daño y a veces tenemos, o sea, siempre tenemos que perdonar, como dice la palabra. 70 veces 7, hay que perdonar para poder tener nosotros una vida en santidad en estos tiempos. Sí, y que la enseñanza que nos da Jesús, este pueblo me honra con sus labios y su corazón está en otra cosa, poner nuestro corazón y nuestra mente solo en el Señor, Él nos capacita, ¿verdad? Para que estas cosas no afloren a la hora de actuar en nosotros, ¿verdad, Pedro? Padre, y podíamos darnos una gran sorpresa cuando partamos de este mundo pensando que estamos, que hemos sido santos, que somos bienes, buenos y cuando viene a ver, el Señor nos presenta, nos da esa, ¿cómo que le llaman, Padre, cuando se le abre el entendimiento? el Espíritu Santo. Que uno verse tal cual, cómo es y cómo fue, eso es terrible. Sí, eso es fuerte. Señor, nos dé la gracia de la convocación. Así es, señores, pues, esta reflexión de este Evangelio de San Marcos que nos ayude a crecer, señores, en santidad y en justicia, porque lo que el Señor dice ahí está bien fuerte, con autoridad no habla el Señor. Así es que practiquemos la santidad y yo sé que vamos a ir por el camino que Dios quiere. Pasamos ya a una brevísima pausa, continuamos con más. no se muevan. No se muevan. Amigos, hermanos, gracias por continuar con nosotros. Señores, ahora vamos a prestar mucha atención a la audiencia del Papa. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, hoy he querido hacer un paréntesis en nuestro ciclo de catequesis habitual para que podamos reflexionar sobre la realidad de tantas personas que tienen que dejar su tierra buscando un lugar donde poder vivir en paz y con mayor seguridad. En los testimonios de migrantes que he escuchado, se repiten con frecuencia la palabra mar y desierto. Lamentablemente, los mares y los desiertos de las rutas migratorias son lugares donde mueren muchas personas. Y por eso, como dije en otras ocasiones, se han convertido en cementerios. También en la Biblia, el mar y el desierto son lugares de sufrimiento, de miedo, de desesperación. Pero al mismo tiempo, son pasajes que el pueblo debe atravesar para alcanzar la libertad y el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso, unamos nuestras fuerzas para que estos lugares sean de paso, sean siempre de paso para los migrantes. Es decir, que sean vías de acceso seguras, donde se combata la trata de personas y se construya un futuro de esperanza para toda la humanidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor... Pidamos al Señor por tantas personas que se ven obligadas a dejar sus hogares en busca de un porvenir y por quienes los reciben y acompañan, devolviéndoles la esperanza y abriendo nuestros caminos de libertad y fraternidad. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa, consuelo de los migrantes, los cuide. Muchas gracias. Queridos hermanos, qué alegría ver esta audiencia y que el Papa dice... Hago un paréntesis para entonces introducir este tema tan importante y que da mucho de qué hablar porque hoy en día se cierran las fronteras, hoy en día se habla de la inmigración, se habla de los ilegales, se habla de señores, que muchas veces hay grandes abusos contra estas personas. Y aquí en República Dominicana, esto... El pan nuestro de cada día. Recuerdo que mucha gente estuvo criticando al Papa y decía, ¿y por qué el Papa no se lleva para el Vaticano todas esas personas? Pero miren, sinceramente, sin pasiones y sin dejarse llevar de estas personas malintencionadas, veo en esta reflexión del Papa la humanidad, veo el verdadero sentido cristiano de la acogida. Y también, queridos hermanos, cuánta tragedia, dice el Papa, tanto en el mar, tanto en el desierto, porque detrás de todo esto, Padre, hay grandes negocios, le dicen coyotes, le dicen tratas de personas y abusan a veces con miles, miles, miles de dólares, le quitan a estas personas para dejarlo, Padre, deprovisto y entrar a los países sin ningún tipo de documentación. Pero hay que ponerle, hay que, verdaderamente, Padre, hay que regular, hay que regular, pero a la regulación hay que ponerle humanidad, hay que ponerle esa cara humana de que son seres, va la redundancia, son seres necesitados y desde tiempos antiguos, pueblos tras pueblos se mudaban de un lado para otro y hoy en día eso verdaderamente es una tragedia donde mueren miles y miles de personas, Padre. Felo, mira, el Papa es muy sensible a estos temas, pero tiene que serlo sensible, tiene que ser sensible, porque la iglesia que se hace llamar ella misma Nuevo Pueblo de Dios en referencia al pueblo de Dios, al pueblo hebreo que nace en la esclavitud, que nace en la diáspora, ¿verdad? 400 años duró este pueblo sumergido en Egipto y luego lo hace salir por el desierto, ese desierto fue tiempo de peripecia, tiempo de tentaciones, tiempo de encuentro con Dios, pero tiempo de donde tanta persona murió, donde tanta persona se quedó en el camino, como también en los mares, todo sea donde quiera, que hay un país que tiene una frontera, se están dando estas realidades y el Papa no puede pasar de largo mirando estas realidades de tantos migrantes que necesitan, que se van de su país no porque no quieren a su país, es porque no tienen modo de vivir en su país y todos andamos buscando una mejor vida. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Papa? De que con el migrante que seamos generosos, que no nos aprovechemos de Él, que le podamos dar nuestra mano amiga y, indudablemente, que no somos propiciadores de la ilegalidad. Exacto. La ilegalidad, hay muchas maneras de salir legalmente, pero también el ilegal, aun cuando está en un lugar, es un ser humano. Así. Se merece también respeto por ser ser humano, ¿verdad? Así mismo, Señor. Padre, y antes de... Usted hablaba de la iglesia es madre. Exacto. La iglesia es madre. Es madre. La iglesia es madre. Al ser madre, ¿verdad? Tiene que cuidar a su ciudad. Tiene que cuidar como una gallina cuida a sus polluelos. Y nació en la clandestinidad. Sí, así es. Para que ustedes vean, óyeme. Señores, bueno, este es un tema así muy delicado y que realmente es un tema nuevo porque desde la Biblia... Hablar de, como lo decía el Papa, de mar y desierto es hablar de miedos, hablar de desesperación, hablar de muchas cosas horrorosas, violaciones. Ahí también, señores, hay muchas violaciones, muchas... Torturas. Torturas, violencias. De verdad que es muy fuerte lo que pasa en las personas que son migrantes. Y es por eso que el Padre se muestra, como dice nuestro querido Padre Cecilio, el Santo Padre quiere que seamos generosos. Nosotros mismos en nuestro país tenemos migrantes, sabemos nuestro... Ahora no solamente los haitianos que siempre han sido, ¿verdad? Sino que tenemos también... Siempre han sido, van a ser siempre. Siempre lo van a ser. Porque sí. Tenemos frontera. Al ladito. Claro, exactamente. Tenemos nuestra frontera. Y a veces nos echará la culpa solamente al de allá. Al de allá. Sino al de aquí que negocia con esas cosas. Exactamente. Al de aquí. Como nosotros también nos vamos a Puerto Rico, Yola. Así es. Y somos culpables nosotros que nos vamos a Yola. Y los que nos contatan allá... Correcto. Desde allá. Desde allá. Para ganarse su dinero, como se dice. Porque es que los intereses, ahí están los intereses. Bueno, y pues decirle que realmente es un tema que está ocasionando en la familia también muchas... El Papa no lo dice ahí, pero claro, está mucha destrucción. O sea, muchas familias que, verdad, que se van y yo en estos días he tenido muchas familias, por ejemplo, de Colombia, que están aquí, por ejemplo, de Cuba, del Perú. He conocido varias personas en estos días. Obviamente ustedes saben cómo están los venezolanos. Y es muy triste. Son muchos traumas, muchos traumas que la persona tiene al dejar sus familias y por tener que venir e irse a otro país. Es muy triste. Entonces, lo que él está pidiendo en esta audiencia, amigos, hermanos, televidentes, que seamos un poco amorosos, que tengamos misericordia por cada uno de ellos. Sensibilidad por el migrante. Por favor. Sí, eso, eso. Padre, y María, Jesús, José, fueron migrantes, tuvieron que salir a Egipto. A Egipto. Y cuando ellos regresaron, que enteraron que el hijo de Herodes estaba vivo, no pudieron llegar a su viaje, fue para Nazaret. Tuvieron que irse para Nazaret. O sea, que aún ellos no eran de Nazaret. Sí, exacto. Tuvieron que todo como quiera emigrar. Y miren qué duro, en el caso, por ejemplo, de María y José, que no encontraron un lugar, o sea, un lugar adecuado. O sea, que estas personas, verdaderamente, padres, debieran de constituirse, me imagino que los hay, que sea como un lugar de tránsito, ¿verdad? Que lo traten humanamente y que si tienen que volver, que se haga con la mayor decencia, con el mayor respeto. A su dignidad. A la dignidad, sí, de seres humanos. Claro, es muy importante. Y nosotros, la realidad de nuestro pueblo dominicano, que aunque hay otros inmigrantes de otras nacionalidades, pero indudablemente que la que tiene el sonido y la que nos impacta más son los hermanos haitianos. Son los hermanos haitianos. Pero mira, los recoge, migración, se lo llevan, aparentemente se lo llevan. Vieron estos empresarios. Oye, si tienen 10 mil pesos, 8 mil a 15 mil pesos, lo dejan por ahí. Padre, yo he sabido, padre, ustedes saben cuánto se dice que quitan 16, 17 mil pesos para otra vez dejarlo entrar. Hasta 8 y 10. Y eso lo saben las autoridades. padre, eso lo saben las autoridades. Claro. Eso es lo lamentable. 8 y 10 mil pesos que son menos de 200 dólares para las personas. Pero, ¿y qué ustedes dicen? Claro, menos de eso. ¿Y qué ustedes dicen de todos los empresarios? Muchos empresarios que lo traen acá así, o sea, porque le pagan menos. Y los engañan. Y los engañan. A veces hacen redadas para llevárselo, ¿verdad? Y no pagarle. Eso se hicieron unos documentales hace un tiempo. Eso es padre, eso es diabólico, eso es injusto. Y tenemos que contar con siempre personas malintencionadas, porque como dice el Evangelio, el bien y el mal están dentro de nosotros. Están ahí. Y hay personas que quieren ser cada día mejor, pero hay personas que viven como deleitándose con hacer el mal, deleitándose con hacer el mal. y el rechazo también por una persona no tener una nacionalidad. Entonces, el Papa, yo lo veo bien en ese sentido, ha sido siempre sensible ante las migraciones, que no es solamente la de aquí, es la de toda parte del mundo, porque el mundo hoy es global y todo el mundo a lo largo de toda la historia siempre se ha ido al lugar donde yo creo que puedo estar mejor. Claro. Así es. Y en estos días también trascendió que la mandataria italiana de Italia estuvo hablando fuertemente sobre eso y sobre poner control, pero a pesar del control hay que ponerle mucha atención, señores, el rostro humano, la dignidad del ser humano debemos preservarla, debemos ser solidarios y claro, están las leyes, están los procedimientos y están todo lo que se establece para saber tratar bien a estas personas sin caer en el abuso excesivo. Sí, eso se viene repitiendo en todas partes, porque hablamos de aquellas ilegalidades de los desiertos, de los mares, de los caminantes, pero también y en los aeropuertos. Ah, también. Y en los aeropuertos, dependiendo de la nacionalidad de que se te tratan, ahora mismo pasó un caso aquí en República Dominicana, en Santiago, con una persona que es de nacionalidad haitiana, que no sé si venía de Chile, que perdió su vuelo y entonces ha roto unos critales ahí que ya no puede pasar por ahí, veo que lo dejaron libre, dice él que no hizo nada malo porque simplemente se quejó, lo leí en la prensa. Se llenó de ira. Se llenó de ira y estaba reclamando su derecho, pero reclamando su derecho dañando propiedades de personas que no te han quitado el derecho porque si la compañía es la que me ha fallado, rompale un cristal a la compañía, no al aeropuerto, el aeropuerto es un receptáculo donde todos entramos y salimos, todas las personas que viajan. Entonces también tener cuidadito, pero son muchas las personas que por la nacionalidad, por el color de la piel, del pelo y del habla no te dan buen trato en algunos aeropuertos. Mucho bullying, mucha discriminación. Discriminaciones. En nuestro país hay algunas especies de discotecas y lugares que a veces por tener cierta condición social no pueden ir. No pueden entrar. Ah, también. O sea que no hay que irse muy lejos para ver los maltratos que viven muchas personas. Eso está en la psique como del ser humano, de nosotros, por todas partes, señores. Y tenemos que vivir con esto. Yo lo que creo es que tenemos que ser cada día más resilientes nosotros mismos y cada vez que tú puedas ayudar a un migrante, ayúdalo. Pero ayúdalo en el buen sentido de la palabra, no lo maltrate. No lo maltrate. Y el Estado también tiene, en nuestro pueblo tiene que hacer algo con la legalidad. ¿Verdad? Hay que regularizar esto. La migración no es una realidad en República Dominicana, es una realidad en el mundo. En el mundo entero. En el mundo entero. Nosotros estamos llenos, Estados Unidos está lleno de dominicanos, de todo Centroamérica, Latinoamérica, de todos los países. Ahora, padre, Lusitaña, los otros días Amnistía Internacional dio un reporte acusando a República Dominicana prácticamente del abuso que se comete, que cometen las autoridades en el trato a los haitianos. Y miren, déjeme decirle, algunos comunicadores estallaron en ira y rabia en contra de este organismo, padre, que muchas veces tira piedra para los chiquitos. Y verdaderamente hay desabruptos, hay cosas aisladas, pero aquí, padre, se acoge muy bien a los haitianos y a todos los extranjeros. Sí. Hay casos aislados, señores, pero se equivocaron ellos. Y hay abuso contra los haitianos y contra los dominicanos también. Porque el poderoso siempre va a avasallar al pequeño, le quiere dar más horas de trabajo, abusan del haitiano, pero también abusan del dominicano, el sencillo, la persona sencilla. Eso es así. Y eso se ve en todas partes. A pesar de que se ha quitado ya la esclavitud a nivel mundial, pero hay mucha gente que siguen pensando como feudales. Sí. ¿Verdad? Y no, eso que tú dices, inclusive, esa entrada romana fue multado. No puede exportar azúcar. Ah, la azúcar. Ahí, verdad. Fue un maltrato ahí. Fue un maltrato. Sí, de verdad, eso de fuerte ahí. Sí, pero ese es el arma, no sé. Ellos hacen también mucho maltrato. Claro, sí. Y maltratan a todos los vecinos. Pero nada, yo creo que el Papa tiene que seguir haciendo su trabajo, tiene que defender siempre al más pequeño, al más pobre. Bien hecho por él. Así es. Y lo tenemos que hacer en nombre de Jesucristo, en nombre del amor, en nombre de la misma humanidad. Hasta los animales van en ayuda de su compañero cuando ven que está necesitado. Aunque no sean de la misma especie. Padre, y a veces, miren qué cosa, a veces tenemos más compasión porque se ha llegado una era. Ah, sí. Se le tiene más compasión, más consideración a los animales que al mismo ser humano. Sí, sí. Pero eso es una realidad. Eso se ha dado. Las mascotas son muy privilegiadas. Hay que ver los carritos que usan una mascota de esta gente rica, eso. Y la ropa, y los perfumes. Lo llevan a supermercados, comida. Lo llevan en el carrito, ahí muy bien. Que no está mal, está bien. Que no está mal. Pero tratemos del ser humano que es el que tiene la más alta dignidad en el mundo entero. Este mundo no es solamente de un grupito, es de todos. Es de todos. Así mismo, señores. Y con este tema tan interesante, de verdad, de los inmigrantes, que podamos realmente, como el Papa lo pide, de verdad, la paz, de poder vivir en paz y con un mundo lleno de esperanza. Así es que pasamos a otra pausa. Usted acomódese por ahí, quédese con nosotros. Continuamos con más. ¡Gracias! Gracias, gracias por el favor de su sintonía, señores. Estamos ya en el último bloque con algunas informaciones y de paso vamos a agradecerle a toda nuestra audiencia y a toda la gente que formaron parte de, bueno, de que nuestro telemaratón fuera tan exitoso este año. Así que gracias a todos. Tanto al equipo como a los que fueron muy generosos. Eso es signo de que ustedes como Pueblo de Dios están pendientes de este proyecto y pendientes también de la evangelización porque este canal Televida, el canal católico de la familia, lo que hace es llevar cosas buenas. Evangeliza haciendo el bien. Gracias por ayudarnos y le da que toda la planta de aquí y toda la televisora está muy alegre y contento por ese gran apoyo. Así es, muchas gracias. Felicitaciones para el Padre, nuestro querido Padre, Director, Kennedy Rodríguez. Muchas felicidades y a todo el gran equipo que con tanto esfuerzo, Padre, pues llevaron a cabo este telemaratón. Gracias a todos. Gracias. Bueno, señores, e iniciamos también, Padre querido, con las escuelas que nos han reportado muchas personas, señores, a nuestro programa. que es hora de empezar nuestra labor. Ay, sí, señores, de verdad que hay muchas escuelas, claro que sí, que no tanto. ¿Qué le hace falta aulas? O sea, no sabemos por qué hay escuelas de hecho nuevas y ya nos han reportado de que están llenas, no hay cupos, no han habido cupos personas de casos de recursos han tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para poner a sus niños en colegios. En colegios sin poder. Sin poder. Eso hay que chequearlo, Padre. Eso no está bien. Entonces, tenemos una respuesta, ¿verdad? El 4%. Sí. Sí. ¿Verdad? Está dedicado a la educación y yo creo que da el dinero. Lo que pasa es que, yo no sé, hay muchas escuelas que están también en curso para realizarse. Y también la migración a Santo Domingo, porque eso se da sobre todo en Santo Domingo, que es donde está la mitad, casi la mitad de la población de la República Dominicana y también la presencia, ¿verdad? Masiva de extranjeros también que hay que darle. Educación se lo merecen por los derechos humanos. Claro. Pero no dan un chele, Padre. La formación y la educación es un derecho universal. Claro. Y también tenemos una gran cantidad de estos hermanos extranjeros que están aquí educándose. Exacto. Así es. No, pienso que hay que equilibrar siempre, Padre. Estos organismos que siempre atacan deberán también aportar. Sí, claro. Aportar a la educación. Sobre todo, Padre, crear infraestructura ya en Haití. Crear las posibilidades porque son nacionales que merecen. No, lo que pasa fue es que esas personas aquí que viven. No, en Haití. Sí, tú, aquí que viven. Es aquí que viven. Entonces, se le habla, tienen que dar la educación aquí. Pero la verdad es, y lo que decía Lúzita en el principio, es que hay personas que no han podido ir a la escuela pública por falta de cupo. Falta de cupo, que ya, de hecho me dicen, oye, las escuelas son nuevas y ya no hay cupo. O sea, parece que no hacen ni siquiera un estudio de mercado lógico. Y obligar a inscribir a un niño en una escuela privada, un colegio, eso afecta mucho el presupuesto. afecta mucho el presupuesto de la canasta. Los colegios privados no es público. Claro, claro. Obviamente hay que pagar. Entonces, eso afecta mucho a los hogares. Las autoridades están ahí, yo creo que tienen que hacer una evaluación, porque aquí todos sabemos cuántos estudiantes hay, porque no son aéreos, no es una ideología. Padre, seguir evaluando. Tienen el número ahí y sabemos cuántas escuelas hay y cuánto coge, cuánto, el cupo, ¿verdad? Por eso es necesario, es necesario que se haga, por ejemplo, primero el estudio, que eso también uno se lo encuentra extraño, de que caramba, porque ellos saben cuánto, el numerito, ¿cuántos niños hay? Y esto, que las mujeres obligadas, están pariendo menos. Esa es la situación. Así es la vida. Pero también, padre, además de eso, hay que velar por la calidad de la alimentación en las escuelas. Se escapan siempre videos por ahí con unos alimentos de mala calidad. Hay que evaluar bien, hay que evaluar. y hay los recursos, como usted dice, padre. Y tú sabes que son distintas expresas, hay algunas en que sí, yo creo que han llegado a llenar los estándares de calidad, otras no, porque hay que hacer una evaluación de quién sí, quién no. pero yo creo que en este punto también podemos hablar de algo positivo porque el medio, los medios de transporte, ¿verdad? Ah, sí, también el Estado, ya el año pasado, comenzó a dar transporte a las personas públicas, a las escuelas, y yo creo que es muy, muy, muy bueno esta idea de que los muchachos, además de que le dan los materiales, le dan los uniformes, le dan todo, lo que hay que motivarlo para que estudien, que cada día quieren estudiar menos porque están metidos en el internet y los que quieren estar jugando. Yo creo que padre también un elemento de, claro, hablando de la realidad que mencionamos, es que también hay incentivos, hay incentivos para que el muchacho vaya a la escuela, mire, usted habla del transporte, entonces más comodidad ayuda que los mismos padres se sientan seguros y lo envíen, resguardados, Y el 70%, el primer día fue un 70%. Claro, como siempre. Como no, como siempre no. Como siempre, casi siempre. Después de cierto tiempo ha ido mejorando. Ha ido mejorando. Este año rompió el récord. Ah, ok, ok. Es muy positivo. Tiene razón, porque a veces creo que un 40%, sí, sí tiene razón. Que hay cosas muy positivas que elogiar. Yo me admiré, sí, de verdad, cuando vi tantos niños desde el inicio, porque casi siempre, por tradición en nuestro país pasa eso. Pero lo está diciendo también todos los incentivos que hay. Claro, eso ayuda. Eso es lo que ha ayudado. Sí, sí ayuda mucho. Tiene razón, eso ayuda. Hay otros elementos que tenemos que tratar, el PRM, la constitución, la modificación. Pedro, ¿qué tú dices sobre ese tema? Bueno, padre, hay constitucionalistas que plantean que el proyecto de reforma no tiene consenso de que ni en el mismo PRM dicen ellos. Entre ellos están ex jueces del Tribunal Constitucional y destacados juristas que encabezaron la semana pasada a inicio de semana un panel sobre el proyecto de reforma constitucional sometido por el Poder Ejecutivo. Ciertamente, algunos hablan, padre, de que primero se debió haber hecho un previsito y está en la Constitución. Está en la Constitución, pero es opcional, no obligatorio. No, pero yo creo que el pueblo, el pueblo es importante escuchar al pueblo, pero que los juristas, que los expertos opinen y den sus aportaciones en debates, eso es muy favorable para limar, hacer un buen instrumento. Y para ayudar a nuestros diputados y senadores, que a veces hay algunos que quizás no saben mucho de lectura, mucho. Eso lo ayudaría. Hay padres sin leer. Y además ellos firman vamos a ver si la sesión va a ser en este cuatrienio de los nuevos legisladores. Hay personas muy capacitadas ahí, pero no se lo podemos dejar todo a los senadores ni a los diputados. Aquí hay muchas personas preparadas que aman al país y yo creo que tenemos que hacer una Constitución pensando en el país, no pensando solamente en caprichos y pensando en beneficiarme a mí mismo. Una de las cosas que más me gusta o que me gusta por lo menos es la reducción del furor, ¿verdad? de los diputados. Dicen que por lo menos reducir 15. Y estoy de acuerdo porque cuando nos ponemos a mirar todo lo que cuesta un diputado en la región América del Sur, nosotros somos los más caros. Aquí es que más caro vale un diputado y un senador. Padre, deberán de ser dos o tres por provincia y ya. Tres como mucho. Como mucho. Dos, dos. Ah, con dos por provincia. Sí, pues somos 32 con 69. Porque miren cuántos senadores son treinta y dos. Y no están diciendo que pongan dos por... Pero que estamos hablando, ¿cuántos son en la actualidad? Más de trescientos. Como ciento y pico largo. Guay, mamá. Ciento y pico. Mucho dinero. Demasiado dinero. Cada cien mil habitantes toca un diputado. Padres, seguros internacionales. Sí. Pago de escuelas. Cofrecito. Ah, el famoso cofrecito. El famoso cofrecito, ¿verdad? Sí. Está muy caro, está muy caro. Esoneraciones. Esoneraciones. Ahí hubo un Ferrari que chocó en estos días y parece que era de una exoneración que habían vendido. De una exoneración. Él estaba diciendo que por favor borren el video. Borren el video. No, no, no. Miren, señores, es caro, lo más caro, de verdad. Uno de los países más caros que está. Señores, pero... Ok, dale, no dale. No, pero también debemos hablar de las grandes donaciones, exoneraciones a grandes empresas. Se les regala combustible. O sea, hay muchas cosas que se deben verdaderamente evaluar, padre, porque es un país pobre. Felo, y en ese punto, ¿y por qué esos honorables miembros del Senado y de la Cámara de Diputados no aprueban una buena ley de seguridad social, ¿verdad? Y de un buen plan de salud. Eso es una deuda social. De salud. Que es un derecho. Y oigan, y estos hermanitos duran dos años, dos periodos, y se pensionan de por vida. Y la gente que deja el pellejo ahí trabajando no le quieren dar. No le quieren dar esa, esa, exactamente. Señores, la seguridad social es todo... Yo no voy a decir que es un engaño, pero verdaderamente eso hay que... Pero si no le da los cuatro, ¿no lo necesita qué? Es un engaño. Es urgente, padre, porque todo se está quedando en la aseguradora. Que no se toca, no se quiere tocar la R. Sí, sí, sí. Las aseguradoras y muchas veces los médicos son los más sacrificados. Legisladores. Ustedes vienen de la clase social, pobres. Pero caramba. Piensen en los pobres también. Padre, miren, exactamente. Miren también, por ejemplo, la persona que sufre de una enfermedad castatrófica. Sí. Que no hay en nuestro país. Desde que usa el seguro dos veces. Húyeme, ya se le agota, se le agotan los recursos. Y que X medicamentos no está dentro del catálogo porque tiene un componente. Señores, eso es discriminación. ¿Deben ser todo o nada? ¿Verdad? Claro, claro. Eso es de verdad deprimente en nuestro país. Miren, eso debe cambiar. Es bueno, sí, señores, la seducción a menores es un delito, es uno de los delitos sexuales más denunciados. Durante el primer semestre de este año. Qué triste, señores, durante el primer trimestre ante las unidades especializadas en violencia de género intrafamiliar, oigan esto, y delitos sexuales del país, presentaron que al menos seis, se dan hasta seis denuncias diarias. Diarias, ay Dios mío. Seis denuncias diarias de seducción a menores. Pero esta gente hay que apresarlo, padre. ¿Y qué está pasando? De acuerdo con un informe reciente emitido por la Procuraduría General de la República. Oye, eso es reciente, eso es... Increíble. ¿Cómo podemos enfrentar este flagelo que está afectando tanto a nuestra sociedad? Nuestros niños. Nuestros niños, qué cosa, Dios mío. Señores, los niños son ángeles. Hay que protegerlos. Los niños son sagrados. Hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos. El adulto tiene la obligación, no importa que sea familia o no, el que es adulto adentro de un niño es lo que tiene que protegerlo. No abusar de él. Porque ellos son vulnerables. Tú le dices a un niño, ven acá, y todas esas cosas, y va con toda la ingenuidad del mundo. con toda la inocencia. Sí, y a veces son canadas que le ponemos para que caigan en nuestras redes. Así es. Miren, otra cosa, también un llamado ahí mismo a los padres de los niños. Los padres tenemos que tener más cuidado con nuestros hijos. No se dejan. No se dejan solos. Conteos, ni con primos, ni primas. Con nadie. Una persona. Una persona ya de confianza, y hasta cierto punto. De hecho, muchos de esos abusos son cometidos por personas muy cercanas o familiares. Cercanas a la familia. Pero usted lo sabe, pueblo dominicano. Siempre se ha dado. Y entonces dejamos nuestros niños solos. Están vulnerables. O sea, hay que poner mucha atención ante ese fragelo y delito. Claro que sí. ¿Y qué más? Y continuamos ya, señores, con un retiro muy hermoso que vamos, porque, verdad, nuestro país tiene un poco de calor, ¿verdad? ¿Se van a retirar ustedes? Sí, usted también, padre, nos vamos a retirar todos. Nos vamos de retiro. Manos compasivas. Manos compasivas. Miren, señores, nos quejamos de que hay mucho, verdad, estrés, ansiedad, ataque de pánico, depresión, hay muchos suicidios, falta de esperanza. Si usted está así, querido hermano, le tenemos una gran oportunidad y es que el 27, 28 y 29 de septiembre tenemos nuestro retiro en... En la casa de Dios allá, en Constanza. Constanza. En los Bermudas. Bermudes. Los Bermudes. Los Bermudes. Una casa preciosa, un paraíso. Tanto calor que hay, es bueno. A dormir confrasada. Y todo el que quiera vivir experiencia de oración, contemplación, sanidad y salud mental, este es el espacio. Escríbanlo, que hay cupos. Lo van a ver ahí, bueno, en la pantalla. ahí lo están viendo. Lo escriban, así mismo señores y ya hemos llegado al final, Padre, que rápido. Interesante. Wow, fue lo eh. Gracias, gracias. Dios mío, gracias Señor. Bueno, vamos a recibir, que teníamos mucho, que no recibíamos esta bendición de parte de Dios a través de nuestro Padre Cecilio de los Santos. Que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la próxima. Bye. Gracias. Gracias a nuestros chicos aquí. Poderosos. Gracias. 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 Gracias.